David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, informó este miércoles que para el 2020 se pronostican entre 30 y 37 ciclones, de las cuales seis impactarían el territorio. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal explicó que se mantiene la vigilancia permanente en ambos océanos por parte de la Comisión Nacional de Agua con Agua y el Servicio Meteorológico. Indicó que la zona de seguimiento se mantiene en el litoral de Chiapas, donde eventualmente se pueden registrar ciclones tropicales, informó Isaac Pérez.